Continuamos con Somos Empresa Ande todo, un aplauso fuerte por ustedes por favor Raúl Vázquez es comunicador, músico y plastilinero Y con estas barritas puedes hacer lo que quieras Richard Zamora viene más bien de la consultoría en negocios De la docencia universitaria y del fascinante mundo del coaching Para que esos 15 o 20 minutos nuevamente te recrees Sus dos mundos se encontraron por casualidad El día que Richard decidió tomar unos talleres de plastilina Para compartir más tiempo con sus hijos Para ambos descubrirse fue todo un hallazgo Y de inmediato pensaron que sería una buena idea Juntarse en una idea de negocio ¿Por qué no llevarlo al ámbito empresarial? Buscamos una propuesta, de ahí nació plastilina, juego serio Porque seriamente hay que jugar Y como en esa hora y media que duraba el taller Uno se olvida el tiempo Tiene que estar nomás Plastilina Juego Serio es un negocio de consultoría Cuyo diferencial es la manera en que se llevan a cabo los talleres Teniendo como principal insumo el juego con plastilina Buscamos que el ejecutivo que toma este taller El grupo de ejecutivos que toma este taller Pude desarrollar sus habilidades gerenciales El tema de comunicación El tema de trabajo en equipo La escucha asertiva Estar abierto a escuchar propuestas diferentes Imagínense que esto acá vendría a ser planificar un proyecto O incrementar el porcentaje de ventas Los costos ¿Cómo? Definimos primero un plan Escuchar muchas ideas Y que las personas que participan en este debate Puedan ser y comprometerse A tomar ese proyecto Y puedan encaminarse a hacerlo Claro, Brasilina Tiene una serie de beneficios Que van desde la A estimularte la atención-concentración Desde ponerte metas O tienes que ponerte una meta para trasladar un objetivo Yo digo Quiero hacer un carro, por ejemplo Entonces tengo que tener La planificación necesaria Es decir, primero que hago Las ruedas, el chasis Voy a poner asientos Entonces, de alguna manera Llevar eso a un plano lúdico Para después llevarlo a tu día a día O sea, el decir Bueno, en este momento No me salió el puente ¿Por qué? Porque de repente fui un poco egoísta Y no le quise preguntar A la persona que está a mi costado O de repente Yo sé mucho Pero no me lo reservo O por ejemplo La típica Cuando recién llega No, no puedo No me sale A mí no me va a salir Cuando simplemente es cuestión de comunicación Como decía Richard Y empezar a caminar Como una familia Y todo el taller Totalmente Trotó en la vida Los talleres de plastilina Juegos serios Se desarrollan tomando Otro elemento Que ayuda a fomentar Y reforzar la creatividad Pero Mozart tiene movimientos En los que simplemente Fum, fum Sobrepasa el espectro audible En una fracción de segundo Y ese silencio Prácticamente imperceptible Tu cerebro solo capta Y tu cerebro automáticamente dice Oye, acá falta algo Acá falta algo Y qué pasa Que eso genera O hace que tus neuronas Empiecen a vibrar De una manera mucho más rápida Y genera lo que se llama La sinapsis neuronales Es decir, la comunicación Entre neuronas Empieza a fluir De una manera mucho más activa Y en especial Hay estudios que se comprueban De que el lado creativo Es el que más sale a flote Por eso es que cuando vienen A veces las personas A el taller Y dicen No, yo no soy creativo Yo no soy no sé qué Yo siempre les digo Si tú no eres creativo Si tu creatividad está dormida Te la despierta Si la tienes La potencio Y si la tienes en grande La mantienes Siempre digo en todos mis talleres El no puedo No existe De la puerta para afuera Si quieres dime no puedo Pero una vez que entras Y te conectas con la plastilina El no puedo Simplemente no existe Vamos de acuerdo al requerimiento La propuesta es Como decíamos Desarrollar competencias gerenciales De ejecutivo Esto lo usamos usualmente En una propuesta De seis sesiones Si Digamos el producto Estándar de seis sesiones De tres horas cada sesión Buscamos que sean En el ambiente de la empresa Pero sin conexiones Que el ejecutivo Esté a tiempo completo Inmerso Que no se cruce Con responsabilidades Usualmente en la mañana Que no sea un día De cierre de mes O una actividad Contable Y durante seis sesiones Una vez por semana O dos veces por semana Comenzamos a desarrollar La parte coaching La parte de la rueda De la vida Le llaman En la cual Como logras un balance Sacarte una foto inicial De cómo estás En ese momento Y luego de eso Comenzar a guiarte Qué deberías hacerte Para poder Estar siempre Con mucha energía Con muchas ganas Esto insisto No es una varita mágica Pero es un proceso Que puede tomar mucho tiempo Depende de la condición De la persona Si quiere En ese momento Darse un salto Darse una oportunidad más Si en ese momento Es posible que digan Esto no es para mí Si es verdad La intención es llevarlo Justamente a que Puedes estar mejor Los clientes De Plastilina Juegos Serios Son los gerentes De recursos humanos Que sienten Que deben hacer algo Por sus equipos de trabajo Ya sea porque Están estresados Aburridos O desmotivados El entregable de esto Es como nosotros Como producto Es ejecutivo Nuevamente Sé feliz Conectate Con Estados Unidos Y eso ¿Qué cosa hace? La vida más agradable Que tus proyectos Que tus pendientes Que tus retos nuevos Sea el camino Más agradable Ese es el entregable Lo que Raúl y Richard Venden a través De Plastilina Juego Serio Es que los ejecutivos Agobiados Se conecten con la felicidad A través del juego Y de reencontrarse Con su niño interior No solamente en Perú Fuera de él Una forma diferente Que el ejecutivo De recursos humanos Sienta Que nosotros podemos Ser un realmente Socio estratégico En cómo desarrollar Algo muy básico Y necesario En ese tipo De mundo competitivo Respecto De competencias gerenciales La intención es ver No solamente Perú Es ese sueño Es visión Que nos digan Mira necesito Un gran problema Quiero que me ayudes A poder desarrollar Algo que no camina más Que mi gente Ya no puede crecer El 5% más El próximo año Porque ya está agotada Un desgaste laboral Ayúdanos en eso Nosotros siga A poder ayudarlos Pero no solamente A ayudarlos Para que siempre Los contraten Sino para poder ayudarlos A que ese ejecutivo Y esa empresa Vea de forma diferente Que a su capital humano Y nosotros seamos Siempre la persona Digo Tengo una solución Que te puede agradar Pero no solamente Por un cambio De ese año Sino ese cambio Que sea frecuente En la persona Que el hijo tome conciencia De mayor autoestima Porque Bás en experiencia Siento que este agotamiento Laboral Este estrés Es muchas veces Porque la persona misma No tiene un adecuado Nivel de autoestima ¿Y qué cosa busca? Como tiene que llenar su vaso ¿De qué lo llena? De prejuicios De falta de autoestima De ogro Por eso que personas Encuentras rabiosas Temperamentales Y no es eso Sino porque les falta Esa autoestima Y como les falta Lo llenan de otro tipo De cosas De otros tipos De comportamientos La decisión es esa Es tratar de buscar Desarrollar el ejecutivo Mayor autoestima Y con eso Balancear su vida laboral Balancear su vida familiar Y sacar lo mejor de él Ahora A corto plazo ¿Qué buscamos? Posicionarnos Como marca En Perú Buscar crecer A nivel empresarial Como esta experiencia Que hemos tenido Y que poco a poco Comenzamos a construir Ese sueño Y algún día Llegar a tener El gran centro Plastilina Fuerza serio Que sea un centro Que sea un centro Que lleva un campo Vivencial Donde si una empresa Quiere simplemente Desconectarse Y sabe que en su ambiente No lo va a poder hacer Pues poder hacerlo En nuestro ambiente Que sea un lugar Entre el que no solamente Yo como ejecutivo Pueda ir Sino Pueda ir Mis empleados Puedan ir mis hijos Puedan ir mis amigos Yo más que un Digamos algo así Como que un centro De la felicidad Porque es lo que al final Les buscamos Ser felices Y cambiar el mundo Cambiar el mundo A través del juego Suena una tarea Ardua Y casi imposible Pero si está En manos de un emprendedor Todo es posible No necesariamente Tienes que inventar El producto Obviamente Ni Richard Ni su socio Raúl Han inventado La plastilina Existió Durante mucho tiempo Es más En algún momento La hemos olvidado Con tanto juego De Nintendo Y todo Dejamos de hacer Los juegos manuales Tú puedes mirar A tu alrededor Y preguntar Qué cosas Que se dejaron usar Puedo volverlas A poner de moda Cómo las puedo Empaquetar Y cómo las puedo Convertir En un negocio Que no necesariamente Está asociado Con el juego inicial Ya esta consultoría Este negocio No está asociado Con el juego De los niños Sino llevarlo A empresas ¿Qué otro público Puede consumir Este producto clásico? Es la pregunta Que ellos se hicieron Tú te puedes preguntar También Sobre varios productos O servicios Y cambiarlos De público Ya no dirigirlos A niños Sino adultos Ya no dirigirlos A hombres Sino mujeres Ya no dirigirlo A familias Sino instituciones No vamos De aquí A chincha Porque vamos A encontrarnos Con César Y pasa Vamos a ver Con él Cómo ProCitrus Una entidad Promotora De todo lo que son Los cítricos Sobre todo la mandarina Ha dado oportunidad De emprendedores Y también Te las puede dar a ti Ya volvemos Con Somos Empresa